Bienvenidos un día más a Economía Responsable. Hoy os vamos a hablar sobre uno de los productos financieros más conocidos y más contratados de España como son las cuentas nómina. Vamos a ver los requisitos, qué son las cuentas nómina, las características principales que tienen y por último una comparativa con las mejores cuentas nómina de España en 2021. Empezamos. Las cuentas nómina son un tipo de cuenta bancaria en el cual nosotros domiciliamos nuestros ingresos y el banco a cambio nos ofrece una serie de ventajas. Las principales ventajas son tres. La primera una remuneración. El banco nos da un tipo de interés por el dinero que tenemos en su cuenta corriente. La segunda son regalos de bienvenida. Hay bancos que ofrecen 150 euros, 300, incluso hasta 480 euros han llegado a ofrecer por domiciliar nuestra nómina en el banco. Y la última son las comisiones. Lo normal es que al domiciliar nuestra nómina o nuestros ingresos el banco no nos cobre comisiones ni de mantenimiento, ni de administración y tampoco por las tarjetas de débito o crédito. Los requisitos que nos puede pedir un banco para abrir una cuenta nómina son hasta tres. El primero de todos es obviamente la domiciliación de nuestros ingresos, nuestra pensión o nuestra nómina. El segundo es domiciliación de recibos. Hay muchos bancos que no solo les vale con que domicilies la nómina, sino también es necesario que domicilies hasta tres recibos. Y el último de todos para conseguir una remuneración o la remuneración más alta es también tener ahorros en la cuenta bancaria. Esto significa tener productos contratados por ejemplo por 20.000, incluso hasta 30.000 euros como es el caso del banco Sabadell. Ahora estáis viendo las seis mejores cuentas nómina que hemos elegido en España y en 2021. Esta elección ha sido muy difícil ya que cada banco tiene particularidades y características diferentes. Si queréis ver todas las cuentas nómina, el artículo completo lo tenéis en la descripción, un enlace que os dejamos hacia economía responsable. Pues bien, estas siglas hemos elegido por los siguientes motivos. Las dos primeras hemos puesto a LiberBank y a Banca porque ofrecen una remuneración directa, aunque el tipo de interés es del 0%, de 150 euros por la domiciliación. Luego tenemos también a Bank Inter que ofrece el primer año hasta un 5% TAE y con un límite de 5.000 euros. Y luego a partir del segundo año el tipo de interés es del 2%. Luego tenemos Sabadell que es muy difícil de conseguir pero es la cuenta que más remuneración ofrece, ya que el primer año es un 2,73 TAE hasta 10.000 euros y el siguiente año un 3% TAE. Luego de más adelante tenemos a ING. Hemos elegido ING porque es una cuenta nómina que nunca ha cobrado comisiones y tiene productos financieros asociados como préstamos e hipotecas muy competitivos. Por último lugar tenemos a Pibank que es totalmente gratis, puede sacar dinero gratis también de todos los cajeros del mundo y de España y ofrece también una remuneración del 0,5 TAE. Si os ha gustado este vídeo no dudéis en compartir, en comentar, podéis entrar a nuestra página web de economiarresponsable.com y hacernos directamente a través del canal de WhatsApp las preguntas que queráis.